Buenas tardes, soy Gonzalo Andino, soy periodista de formación cultural y periodista o profesional de la comunicación desde hace 11 o 12 años aproximadamente y he desarrollado mi carrera trabajando en ese asunto tanto práctico de la cultura y bueno, sobre todo en artes escénicas en proyectos de comunicación como revistas en papel, una cosa rara que se puede tocar y así se puede ver, como la teatral o la revista en la express y de ahí haciendo también festivales, en Sevilla hacemos un festival de círculos que se han explicado y anteriormente han hecho otros festivales de teatro de cálida. Anecdóticamente, porque ya después de estos tantos años me parece una anécdota, la empresa que fundamos hace 11 años empezó siendo una empresa de desarrollo de software, pero yo mismo soy informático y tengo muchas ideas de desarrollo de software y empezamos haciendo páginas en el momento en el que no existía WordPress y prácticamente no había gestores de contenido ni nada por el estilo, pero bueno, sí que aunque ya digo que creo que es un poco una anécdota, aquí sí que me ha servido mucho esa experiencia en los años iniciales, para cuando decidimos a partir del año pasado empezar con este nuevo proyecto, pues por lo menos entender qué cosas se pueden hacer y qué cosas queríamos hacer, teniendo en cuenta que además ya no tengo internet en el móvil, que no manejo toda la organización de WordPress en la web y todas esas cosas que no es que me sientan curiosas de ellas, pero en la realidad. Y bueno, teniendo en cuenta eso, también me imagino que entenderéis que el enfoque que yo le voy a dar a esta charla pues va a ser un poco distinto. Estoy enfrente de gente que maneja involucrados, que son profesionales de este y demás, y me parece un poco asurdo inventarme cosas de las que no entiendo y decir que es un poco pre-estupendo y funcionales para entre todos los otros, y de hecho para eso te maté a lo decir, me he echado el cable, porque es lo que yo pretendo explicar un poco es qué es lo que queríamos hacer y cómo se ha hecho, y para ver si como tenemos aquí a lo cierto. Bien, pues, el Club Express, como digo, es un grupo de consumo cultural, que es un concepto que aquí en Sevilla y prácticamente en toda España, pues no se entiende muy bien, salvo en Cataluña, porque allí sí existe el Club de Consumo, no sé si hay algún catalán aquí en la sala. No sé si conoces el Club 3C, porque en Cataluña está ese referente. Entonces, allí es bastante más sencillo explicar todo esto, porque ya digo, existe el 3C, que es un proyecto que está auspiciado por el periódico de la Cataluña, por TV3, por la Llega del Ita, de manera que el periódico de la Cataluña, por ejemplo, todos los días saca como mínimo una página con ofertas del día, con información cultural, en TV3 hay espacios de 5, de 10, de 20 minutos diarios, anunciando los proyectos que están dentro del 3C, y digamos que allí lo tenemos más fácil, en este país es un poco más movido. Básicamente, el Club de Consumo Cultural es como un club de espectadores, como un club de lectura o una cosa parecida, en la que usted te asocia, en nuestro caso, te puedes asociar directamente, simplemente te registras la página y a partir de ahí, pues, tener acceso a información privilegiada, a una serie de servicios, sobre todo con nosotros los que buscamos la ventaja económica, es decir, hacemos, pues, del orden de 10, 20 concursos a la semana, regalando entradas a conciertos, a teatros, etcétera, y luego también, un desarrollo de nuestro trabajo que es el... que son los descuentos, descuentos, descuentos para las actividades, descuentos para la compra de libros, para la compra de la estructura o para la máquina que está, que es un poco ahí la que es la base. Luego, dentro del Club Express, pues, también hay una parte, digamos, que últimamente llamamos portal de contenidos, de contenidos, sobre actividades culturales, que es una parte muy fuerte, y, bueno, también tenemos un canal de... o, pues, de... o de YouTube, de... o también con contenidos culturales, la agenda, por supuesto, y de alguna que otra, algún que otro detalle, ¿no? Bueno, efectivamente es un proyecto, pensamos que novedoso, no conocemos ningún otro proyecto que nega estas características en España, sí que, que por separado, pues, hay portales de información cultural, hay agendas culturales, muy buenas, muchos de ellas, hay gente que hace concursos, hay muchos portales de cuentos, etcétera, pero que contenga todo esto, y que al mismo tiempo se centre en la realidad cultural, pues, no hay nada, no existe... a día de hoy no existe nada. Y, además, con un sistema de trabajo, que ahora os contaré, también bastante novedoso, en fin, yo creo que le acorde también a los tiempos que corren, porque somos un equipo de unas 60 personas en toda España, y prácticamente no hay un solo asalariado en todo ese equipo, ¿no? Es todo un modelo de trabajo en cooperación, en cooperación profesional. Bueno, pues, esto empezó un poco... empezamos a darle vueltas precisamente a un año, un poquito más, a partir, sobre todo, de... bueno, de ver que el mundo se está construyendo, y la cultura, pues, podéis imaginar cómo están las cosas. Salvo Madrid, Barcelona, en la que sí que hay un sector fuerte, cultural, que directamente mira al ciudadano, la cultura en España está integrada por el Estado, es dependiente de la administración, es dependiente de las subvenciones, de las contribuciones públicas, etcétera, y eso veíamos que sería lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, pensamos que teníamos que empezar a cambiar la mirada, empezar a mirar al público, que el público ya estaba dejando estar en los soportes antiguos, como las revistas, ¿no? Ya digo que he estado nueve años haciendo una revista en papel, especialmente en teatro, y he estado cuatro haciendo una revista de cultura, de acto con el ambiente cultural durante tres años, y no le estábamos sacando el partido ese, porque contenía una correspondencia en internet, no había hecho contenido, solamente lo puedes encontrar en internet, bueno, lo soltamos en PDF, pero, en fin, de aquella manera, lo ponemos poco putre, etcétera. Entonces, eso se unió a que empezamos a ir a todos estos eventos que de repente se empiezan a crear, sobre todo a partir del boom de redes sociales, todos estos tapas en Twitch y cosas por otro estilo, y, claro, cuando la gente nos conocía, pues, nosotros somos muy conocidos en el ámbito cultural, en el ámbito de la tecnología migradera, de los que estuvimos desarrollando en redes sociales, en teoría, en el deporte, etcétera, pues, no nos hemos conocido, y cuando nos conocía la gente, adecido, adecido a lo que dicen, porque desde su punto de vista, pues, era como, y supongo que aquí habrá algo que has aparecido, era como que, yo veía muy fácil la parte de la herramienta tecnológica, y, 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 y no entendían como nosotros, de que los contenidos, pues, no, no lo estábamos aprovechando, y nosotros nos pasamos a jugar, ¿no? ¿eh? Para nosotros lo fácil es tener algo muy bien, pues, realmente, para nosotros es como un viaje al arte, es, que, bueno, eso que hemos tenido años, entre los 60 y los 60, bueno, eh, para nosotros ir a un viaje al arte, era lo de, si se puede decir que está muy bien este internet, que se conoce muchas cosas, pero, a ver, ¿qué demonios? no sé, que, para, me parecía muy fácil, para ir que está todo el día en internet, decir, pero, yo contigo haré, vale, 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 porque vamos a sentarnos y vamos a sentarnos. Y así hicimos, así hicimos. Eh, ahí entramos también en una reflexión muy interesante, porque, 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 claro, yo creo realmente en los perfiles polivalentes, o sea, que, eh, que, eh, ya te he dicho antes que no manejo el valor de la administración, me voy a decir por verdad, o sea, hay cosas que sí, hay cosas que no, pero llevo toda mi vida, entre ordenadores, trabajadores, lo que me han hecho antes, y se hace, y se hace bien, y cada vez no son muy distintivas, y tal. Eh, no sé si hay de acuerdo conmigo, que además, sobre todo por los temas de redes sociales, la, digamos, el perfil del profesional de comunicación, lógicamente, pues, se ha dinamitado, y ahí es muy, muy difícil definirlo. Porque muchas veces, ese perfil de comunicación, de profesional de la comunicación, tiene un, un toque más casi tecnológico, y proviene más de esa, de esa forma tecnológica, que, que el de general, en general contenido. Pero bueno, dentro de que ese otro mundo se cruza, a veces, es difícil, una misma persona saber, donde situarla, yo sí creo que, 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 que de repente estamos, los que, nos preocupamos por el, por el que, por qué vamos a contar, cómo vamos a generar esos contenidos, y tal, y luego, los que se preocupan, de cómo hacer eso, de cómo hacer eso, de la herramienta. Y, y en ese tipo de encuentros, bueno, no hayamos cargado, hasta que, pues, decidimos, pues, lanzar este proyecto, el Club Express Alcine, y, lógicamente, no lo podíamos hacer solo. Ya digo, yo creo que los perfiles, polivalentes, pero, por el efecto, cuando, ya hay un proyecto, que quiere, que tenga cierta envergadura, pues, lo normal, o sea, porque, para ti, el día tenga 35 horas, que sea un superdotado, lo normal es que busques profesionales en cada área. Y, entonces, empezamos a, a buscar, y encontramos a México. Nosotros no íbamos buscando por presas, también creo que, que es importante que sepáis. Nosotros íbamos buscando a alguien que pudiera desarrollar una idea que teníamos sobre un papel. Y, lo que ocurre, es que nos preguntamos a varios, a varios conocidos, y tal, y, bueno, también, por mi pasado, mi empresa, que es la que desarrollamos software, y la gente de mi generación, que he estudiado y su información en ese momento, pues, son bastante cercanos, y tal, y, pues, de repente, como que todo el mundo, me decía, oye, pues mira, ahora con Rafa, pobreza, y con Luis Ruth, bueno, me voy a quedar con ellos hundidos, y tal, y yo les planteo, mira, tengo esta idea de hacer este proyecto. Y ellos, pues, en ese momento me dicen, mira, pues, esto se puede hacer con WordPress, y, pues, se hace con, yo que sé, me da lo mismo. Yo creo en los profesionales, nosotros sí los profesionales, pues, es decir, que la herramienta adecuada es WordPress, pues, la herramienta de WordPress, pues, digamos, para la mano. Y, bueno, si eso era tan cierto o no, yo creo que lo hicieron casi que responder ellos, no sé si. Una vez que se lo ha prometido Daniel en el medio de la cuestión, lo había descrito luego por lo que es la herramienta que creo que sí, o, bueno, nos habría llevado con nosotros. Eso ya lo podía especificar, o sea. Bien, pues, básicamente, lo expliqué, un poco lo que era, desde el punto de vista, que aún no coincide con el desarrollo de la herramienta, tenía como distintos retos. Por una parte, el, digamos, el más normal, el más asequible, que era el de, de la parte de contenidos, de contenidos periodísticos, ¿no? Nosotros seguimos teniendo en la mente un poquito, pues, antiguas quizás, y, pues, como veis, así, sí, 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 sí. Es muy diferente, ¿no? Pero para nosotros, dentro de que esto era un proyecto inmenso, pues, nos venía a un nivel, no sé si qué pasa. Entonces, teníamos esa parte de contenidos por un lado, por una agenda, luego, todo esto, pasamos por otras tiras de un, de una base de datos de espacio, o sea, que en un concierto, se realiza en un sitio determinado, y ese sitio determinado tiene que tener una ficha, y esa ficha, pues, podemos recurrir a ella cada vez que coge las tres áreas de ese espacio, y ahí, pues, los datos formados, por ejemplo, cómo se llama el sitio, cómo se llega, el mapa, las características, las fotos y si las hay, etc. Luego, las actividades, por las que normalmente lo que, lo que hacemos con ella, las actividades, por ejemplo, tal espectáculo de teatro, bueno, normalmente también creamos una ficha de actividad, y esa ficha de actividad, pues, va por un lado, la ficha de espacio va por otro, y al momento que ese espectáculo se hace, ese es el espacio, según las otras cosas, y los eventos para la agenda, pues, se puede hacer con mucha facilidad, se puede implementar con mucha facilidad, y, 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 discutiendo, pues, la parte de contenidos, hacemos entrevistas, crónicas, reportajes, etc. y, lógicamente, hay una cosa muy importante para nosotros, y para cualquier página web de contenidos, de contenidos, que es, poder regacerar un montón de reconoces, que si yo hablo sobre un grupo de música, y ese grupo de música va a actuar en un sitio, pues, lógicamente, puede haber menos referencias, etc. Luego hay una, una segunda parte, que es la parte de los, de los usuarios. Eh, como he dicho antes, es un club, por lo tanto hay socios, los socios se, 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 se convierten en TAC, registrándose, con alguien, que está recibido, eh, lo voy a ver, ahora lo voy a ver. Bueno, ahí venía lo típico de, usuarios, o sea, de un usuario, de una serie, si no está registrado, y ahora teníamos una serie de usuarios, que tienen que interactuar con, con, con la, con la web. Eh, claro, desde el punto de vista de, de un poco el diseño del proyecto, que es lo que nos toca a nosotros, de, de pensar qué es lo que queremos, eh, ofrecer al mundo, pues, teníamos que pensar, qué hacer, para que, a un usuario, efectivamente, le interese registrarse. Porque, lógicamente, una de las cosas, más importantes para nosotros, es, eh, obtener datos de usuario. Así que, a lo mejor, los datos de 15.000 personas, interesadas en hacer, las que van a estructurar en Sevilla, y que, además, confían en el punto de esto, como el nuestro, pues, un poder. Básicamente, eso es un, un poder. Eso es el poder. Y el poder, de que, digamos, modificar, o influenciar, en los hábitos de consumo de la gente. Y, entonces, en ese sentido, pues, yo supongo que, aquí os habréis enfrentado, también, muchas preguntas, a, bueno, tanto el tema del coca, como nosotros lo tuvimos claro, pero los colegas en el ser, el ser socio-desentrativo, como, a, a, cómo hacer, para que la gente sea difícil, en qué momento, o, como esa barrera, en la que yo obligo, ya, si se quiere seguir avanzando, para que, tampoco el, eh, de, 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 la ley de protección de datos, eh, vale, pues, una vez que decidimos que, cuáles eran los tres puntos claves, los cuales la gente se iba a registrar, que, de momento, fenomenalmente, son, los descuentos que habéis comentado antes, a los espectáculos, y poder participar en el concurso, porque, luego, lo de comentar, no sabéis, si está muy bien, hay que ser conocer, si hacer y contar, la gente no se suele registrar el sitio, solo porque, que bien que vuelven en el momento de la noticia, Y, pero ahora, si tú quieres ir a un concierto que vale 25 euros, pues, en social de Google Press, te vale 17, pues, si te piensas decidir, van a contar un poco de minuto, y decir, pues, me llamo, y ponernos en el consejo. Bien, pues, eso, una vez que tenemos esos usuarios, y tenemos esos, esos servicios, pues, lógicamente, ahí había un trabajo que también, eh, en este caso, que, que consistía, pues, en, y luego, hay gente que puede, solamente editar, solamente, eh, hacer los descuentos, o hacer los detenidos, depende del tipo de usuario que sea. La base de datos de Google Press, además, tenía una peculiaridad, que, y es que, eh, queríamos que fuera la base de datos de Google Press, nosotros, en la opción, de Catapunk, le dijimos a ellos, una base de datos de PHP, que se denominaba en un servidor dentro de la oficina, eso sí, eso sí, en el 2003, y desde entonces, seguíamos manejando la base de datos de clientes y tal. Entonces, una de las cosas que nosotros decidimos también, fue que cogieran, esa base de datos, y la, y la, la metieran dentro de Google Press, y eso, no sé cuántos miles de registro que nosotros teníamos, fuera mejor por los perversos. Pero, al mismo tiempo, necesitábamos que, y necesitábamos, porque hay cosas que no están todos terminadas, que, eh, a nosotros, al general, a los usuarios, tuviéramos, más o menos, las mismas funcionalidades, que teníamos en nuestra base de datos anterior. O sea, que esta base de datos tiene que funcionar, para los usuarios, luego, para vosotros, de cara, que la gente sea socia del club, pero también para la empresa de cara, que hay muchos de estos, que son otros clientes, otros proveedores, o lo que es una base de datos de Google Press. Y aprovechamos un poco el kilómetro de esto. Bueno, y luego hay otro detalle del resto, que eso casi que no lo dijeron ellos a nosotros, que es el tema del posicionamiento, buscadores y tal, que nos dijeron que, bueno, a partir de Google Press, como estructura los contenidos y tal, también nos dieron 4,5 consejos, una serie de contas, que nosotros intentamos seguir a nuestra tabla, y que la verdad es que funciona bastante. Estamos viendo que, en cuestiones de posicionamiento, pues, seguro que mejor habla, porque ninguno de nosotros somos expertos, dentro, o sea, dentro de la, si miramos lo que es la parte tecnológica, que es el medio, del resto del equipo, en el resto del equipo, no hay, no hay expertos en, en cuestiones tecnológicas, que es uno de nuestros inconvenientes, de hecho. que no hay. De hecho, después de que empezamos a trabajar con WordPress, desde mi punto de vista, digamos externo, de alguien, además que diga, vaya, que quiere hacer esto, que quiere hacer lo otro, pero de uno, sí que verá que hemos visto a las ventas. O sea, yo creo que, las fundamentales, que he apuntado tres y cuatro, pues, por ejemplo, a mí me parece impresionante, que te tengas un problema, o de cualquier cuestión de que diga esta junta conjunción o que funciona de otra manera y lo normal es que de esas cosas el 80% está resuelto en dos horas. Eso me parece increíble. Luego, del resto de cosas que nosotros planteamos, esto me gusta conjunción y tal, el 90% está hecho también siguiendo. Y luego también me parece muy importante también el hecho de que existan soluciones ya creadas, miles, que de repente nosotros decimos, oye, ¿por qué a un usuario no le pueden dar requisitos? Y lo dice, o Rafa, o algo conocido, que son como enciclopedias de Wordpress. Dicen, pues mira, hay una aplicación que hace exactamente eso, y te lo cortamos antes. Luego también os digo que de los aproximadamente 30 o 40 personas que van a estar en el panel de administración del Wordpress, muchas de las cuales jamás o sea, no sabían lo que era la gestión del educador, el trabajador como página web ni como gestores de contenido y nada. Todos, o sea, 100% sin ninguna necesidad, todos opinan que se trabaja como jugador, como algo de vuestro. Y ya digo que no es sencillo, que no es solamente publicar noticias de la gente, no hace cuento, incluso. Y hay un montón de dinámicas, aparte, que el que me sale del proyecto, que no tiene que ver con Wordpress, que ya no lo asumo igualmente, y en ninguna razón me han dicho que el problema sea, es que ya no le aclaro, que no lo entero, o sea, la gente, la verdad que trabaja muy bien con este sistema. Luego, inconvenientes, pues sí, también yo he visto de algún caso con inconvenientes. El fundamental medio que nosotros nos hemos encontrado es que efectivamente hay muchas soluciones por ahí que se parecen, pero parecen nosotros. Entonces, nosotros pedimos algo y Mekul nos ofrece una solución que se parece mucho, pero que no es algo con lo que para nosotros es la clave. Pero ellos no entienden de otra manera porque cumplen el 99% de las cosas que hemos dicho. Pero no cumplan mal, el 1% es lo más importante. Eso no sé si es habitual o no, cuando se vea la gente ya creada, pero sí que a veces nos ha ocurrido. Y también a veces nos ha ocurrido que esas cosas se enquistan un poco porque a nosotros a lo mejor, no sé, porque si tú me hablas del plugin del widget, de la query, de la base de datos, yo me sé, de lo que estás hablando, de lo que quiero, que si yo pico ahí, me salga una pantalita en rojo. Es lo que es el plugin que yo quiero. Entonces, ahí sí que hemos visto que eso no tiene que ver con WordPress, eso tiene que ver igual con la dinámica de nuestro trabajo, la que, por cierto, pues vamos. Yo creo que ambas partes también nos hemos esforzado mucho en romper esa barrera del cliente-proveedor y en romper esa relación actual del cliente-proveedor e integrarlos a ellos dentro del proyecto social con una parte más del equipo. Digo que esto es un trabajo de preparación profesional, 60 profesionales trabajando en lo mismo, es un potencial brutal. Y sobre todo porque al compartir conocimientos genera conocimientos y yo creo que eso es lo que me parece que también, e incluso la filosofía de nuestros proyectos, ellos lo han entendido estupendamente, yo creo que lo hemos llevado muy bien, entre otras cosas porque tenemos maneras de enfocar el trabajo y probablemente la vida muy parecidas a eso. y bueno, yo creo que más o menos eso es lo que debería comentar. Si quieres explicar alguna cosa. Porque yo, por ejemplo, cuando viene aquí digo... ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que desde nuestro punto de vista pedimos cosas, me incluso ofrece soluciones, y claro, una de las soluciones que nos han podido ofrecer puede que para nosotros sean alucinantes, para nosotros es aliar bien la solución. Entonces por eso también quería que ellos estuvieran aquí, porque podamos deciros, mira, pues tal cosa que todos conocemos, al aplicarla bien, nos damos la vuelta y nos ha parecido fantástico. Yo solo quería, no voy a ampliar nada más, me ha hablado mucho, pero en este momento hemos intentado enseñar algunas de las cositas de nuestro proyecto, este proyecto es inmenso, tiene un montón de cosas, y para algunas, para algunas, para otras menos, como soluciones, y a veces se ha hecho muchas programaciones, a medida, desde el funcionamiento autonómico de los concursos, que os está enseñando la razón interna para que veáis. Como un solo botón todos los comentarios forman parte de la gente que puede concursar a través de los comentarios de un post, si usted vende, se pueden desmontarse, así que hay muchas soluciones que hemos ido encontrando, porque otras se han ido montando, el tema de las cookies, toda la web, toda la web se hizo para, si tú eres un usuario, que siempre vas a mirar una estación de Sevilla, la idea era que no tuvieras que estar cargando en Sevilla cada vez que llegaras, entonces con el cambio de la ley de cookies tuvimos un sustillo, tuvimos que repasar la entera para ver que cumplíamos la ley y al final llegamos a una solución que la cumple sin problema y muy cómoda para nosotros, la programación fue compleja porque tened utilizado muchos textiles, muchas fuertes complejas debido al gran cruce de datos que hay categorizando, tanto por provincia, tanto por tipo de contenido, pero bueno, en total, quedó un periodo muy bonito y no sé cómo es lo que hay que organizar conmigo. Hola, me he estado echando un vistazo a la página el otro día, ya desde casa le estuve echando un vistazo porque me pareció un proyecto muy interesante, ahora mismo me acabo de tantear, tratar con el proceso y demás, conociendo las tripas, por decirlo de alguna forma, puede llegar a esto, para llorar, esto es un trabajazo impresionante, te lo digo porque he visto que me sentí un poquito identificado Rocío con el equipo MX con nuestro cliente que tenemos que seguramente no estará viendo, ¿vale? Y el tema está en que vosotros muchas veces hacéis una petición, en este caso el equipo MX, tú sabes, como dices, al 99% que ese 1% que tú puedes necesitar, quizá la plataforma no lo puedes ofrecer, ¿no? ¿Ha sido eso lo que he podido entender o...? No, en ocasiones, en general, está todo para el cual queremos, sí, de hecho, las cosas que no están de lo que queremos, se terminan de lo que queremos, pero hay veces que tú quieres que algo funcione de una forma y no funciona en el 1% de privas de interés. También, obviamente, aquí hay que entenderse. Hay veces que tú dices, mira, exactamente lo que quiero, pero tiro para adelante. Igual que yo, en vez de que tiran una sartén a la cabeza, que yo es poca, a veces que tiran una sartén a la cabeza, dicen, venga, 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 ¿sabes? Venga, ahí hay un poco de... No, lo digo porque sí es cierto, es cierto, ese 1% muchas veces me pongo en sus zapatos, y creo que, quizá, eh, otorgándote ese 1% lo mejor te hacen perjudicados, no sé, por eso, bueno, no, te aconsejan hacerlo de otra forma, para sacarte un beneficio mayor, ¿no? Algo... Está claro de que en Wordpress, no, no es porque yo sea una bandera de Wordpress, todo que no sabe que yo ni Wordpress no me hace demasiado, eh, todo es posible, todo se puede hacer, y si no para eso está, como he dicho, y no para que la relación personalizada. Es una cosa, que el 1% es cuando sabemos que si le decimos esto son 20 horas de desarrollo a 60 euros, antes de decir, si no, eh, bueno, Gonzalo no lo sabe, pero esto está, no es con pinza, lo está en lo mínimo que se despacha es usabilidad, desde nuestro punto de vista, de diseño, el diseño, está hecho porque había que hacer un proyecto del bajo coste. ¿Has visto que no es, no es Responsive? Hay un montón de cosas que no lo saben. Perdón, perdón, perdón. Acerca del Responsive, ¿eh? Acerca del Responsive, esa discusión fue larga, muy larga, y aquí, a ver, máximo que estarán por ahí, que son diseñadores de verdad, podrán, hay más diseñadores de verdad, yo son los que conozco, no sé lo que es lo que pasa. Nosotros tuvimos una discusión con el diseñador y el diseñador dijo, no, mi USB a 1.280, porque entrega otro dispositivo que se joda, que se busca una pantalla grande, tal cual. Entonces, si ha hecho un diseño para ese tamaño, así, y le gusta así, y no quiere hacerlo de otra forma, porque dice que en otro dispositivo, su diseño no queda bien, hay momentos en los que uno puede hacer cosas y hay momentos en los que tiene que decir, lo recamos a fluir, porque si no es todo... No, pero es que, lamentó que tenéis que la discusión así con Rafa, aquí delante de los monos. Lamento rendido, simplemente he aplazado, la discusión se ha repasado de ponche y recto. No me he repito para la guía, ¿eh? Simplemente he fallado, he dejado de decirlo. ¿Alguna pregunta? Yo siempre, a pesar de que tú me estás haciendo, la puerta sobre la credencia. Se me ha olvidado comentar que hay al mismo equipo en 16 provincias en España, por eso son 60. ¿Y esa pregunta que dice, ¿para abrirse esto? ¿Para montar un equipo? ¿Tiene que ir a varias ciudades, no? Sí. ¿Para añadir a una ciudad, cómo es lo que? Pues, normalmente porque alguien se pone en contacto con nosotros, o nosotros nos ponemos en contacto con gente que conocemos de otras ciudades, y le ofrecemos que, si quieren, montar un equipo en una provincia en concreto, pues... ¿Y de aquí sí que hay que presentar? 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 Efectivamente. Bueno, para acá a los líderes, desde ayer estuvimos en Córdoba, que hicieron una presentación en un espacio, que es una pasada, que no son unas pruebas, que hubo un espectáculo hacia vertical, un porcierto y un DJ, con 400 personas, con montaje de barras, con ese... O sea, el trabajo que tiene esto, más allá de... O sea, lo que vosotros veis es lo que veis, pero luego, estrategias, así que para tener 300 espectáculos en contexto, con el tema, ya como anda siempre, os va a dar trabajo de los problemas hay que hablar... Sí, es un móvil. Gonzalo, una pregunta. El modelo que ya nos estamos siguiendo nosotros, nosotros somos 21 periodistas de octubre, vamos a estar en octubre, y el único que nos está siguiendo. Yo tengo dos preguntas, ¿no? Porque podría haber un camino que es muy bonito, por cierto, por lo único. Comercialmente, esto no es difícil. Está cercano de ingresos, nos va bien, y luego, para la gente que colabora, ¿puedes suponer una foto de ingresos? A ver, hay distintos tipos de colaboradores. Otras cosas son los socios que podríamos considerar franquiciados de la generación, que van a porcentajes de lo que ellos generan. Otras cosas son los socios de Sevilla, que son mis socios de CX Sevilla, somos como de nación de Sevilla y CX Sevilla Central, y luego hay colaboradores que escriben el tag. Entonces, aquí va todo el mundo a porcentajes. Nosotros no pagamos, o sea, a nadie le pagamos si esto lo genera. No sé si eso responde a cierto problema. Sí, que la pregunta es cómo genera. Esa es la pregunta. Vale, pues, si quieres lo hago, lo hago. Fundamentalmente, publicidad, los descuentos. Realmente con la experiencia también ha sido una herramienta tan amplia. Nosotros a los clientes no les estamos vendiendo publicidad, sino que la publicidad se está convirtiendo en los efectos reales un poco en la canalización de los euros. Porque por el panel es lo que me les interesa. Nosotros planificamos conjuntamente con ellos la publicación de las noticias, difundimos por redes sociales, que puedan hacer un concurso, que puedan hacer un descuento, que puedan hacer un newsletter. Un poco apartado, pero sobre todo con temas de publicidad y difusión, y la parte de los descuentos. Vamos, 10.000 totales. Solo quería comentarles una cosa para el mundo técnico. Quería decirles que este tema, el tema de todo el mundo está hecho, es un tema hijo de... El tema del sector de Ballypress. El cuerpo tiene Ballypress, es una red social también. Y esto es un tema hijo. Como detalle técnico, vaya bien. Un buen café, que ha sido muy importante.